En sueño Eternamente yo sentré dentro del alma para ti Evoco la luna hermosa que te vio Evoco la noche aquella que inspiró tu amor En sueño, clic clic de copas de champán Que embriagan locas mi pasión Que encienden fuego en mi querer Que llevan dentro un nuevo amor Amor, amor Amor, amor Un sueño, clic clic de copas de champán Que embriagan locas mi pasión Que encienden fuego en mi querer Que llevan dentro un nuevo amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor